... ...empuñan sus bastones cargados de ilusiones. Estoy contento, es hermosísimo, la ruta y todo. Los peregrinos hacen su camino pese a lo que en este se encuentren. Como 60 centímetros de nieve, con una ventrisca tremenda. Y al llegar a Lugo, el trayecto es así de arduo. Diferente. Diferente. Vamos a sentar los caminos ya, pero bueno, un poquito cansa de carretera, pero... Esta primavera les toca también luchar contra el viento y la nieve. La verdad es que no esperábamos este temporal, ¿eh? Aunque para algunos el factor sorpresa es lo más gratificante. En esa sorpresa uno se encuentra a uno mismo. Ni el frío amaina las ganas. Es frío, pero es... De completar las etapas. Llegar, tenemos llegar. En Roncesvalles comienza la primera en España. Recomendamos que vayan por la carretera, porque es menos peligroso. Y a pesar de las dificultades... Nieve, barro, lluvia... Como cada Semana Santa empieza a llenarse de familias y turistas nacionales. Buen camino.